O sea, creo que es momento de parar, de sentarnos a tomarnos pues un... Un colacadito, ¿no? En plan de, un colacadito, venga, buenas tardes, ya estaría. Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con la buena de Fiora en la top link que, amigos míos, nos vamos a enfrentar a una señorita Riven. Bueno, bastante interesante, pero hoy os quiero venir a mostrar lo que me llevo encontrando de verdad. ¡Qué asco, tío! Me enfrenté a una Fiora con 3 millones de maestría que usaba ataque intensificado, ¿vale? Y es que esta runa es literalmente Jesucristo con Fiora, porque únicamente me ganaban los matchups las Fioras que llevaban esta runa. Si no, literalmente ni una la ganaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Fiorita? Pues bueno, con Fiora lo que tenemos que hacer es intentar ir tocándole los huevos a Riven de la mejor manera posible. Cada vez que se acerque demasiado y le podamos meter la puntita, pues ¡pumba! Le pegamos ahí el guantazo. Es muy importante ir pokeando de esta manera, ¿vale? La Riven, en su momento, lo que va a intentar hacer es resetear la marca. Si no lo hace ella, ya lo hacemos nosotros, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues esto principalmente lo vamos a hacer porque nos viene muy bien, ¿vale? Eh, fijaos que la marquita de Fiora funciona de la siguiente manera. Y es que, eh, al principio, pues pone... Venga, amiga, suerte de la vida. Vamos hablando. Eh, pone una marca en un lugar, pues, que sea complicado de acertar. Y luego pone una marca en un lugar, pues, que es, eh, hasta luego. En un lugar que es un poco, eh, más inaccesible, ¿vale? Fijaos que aquí se ha reseteado la marca nuevamente y vuelve a salir en toda la cara para poder, pues, joderle la vida a la señorita Riven. Fijaos que, de hecho, estamos jugando súper, súper agresivos, eh, teniendo en cuenta, pues, este tipo de aspectos. Fijaos que, como se resetea la marca en función de la localización de, de los enemigos, pues, básicamente vamos a poder utilizar esto mucho a nuestro favor para poder ejercer muchísima, muchísima presión en la partida. ¿Cómo podéis hacer, eh, con Terafiora? Pues, básicamente, teniendo en cuenta este tipo de historias, cuando veáis que la marca no es muy favorable, la reseteáis. Os alejáis de, de vuestro campeón, ¿vale? Del campeón enemigo, me refiero. Y así, de esta manera, pues, lo que vais a hacer es resetear la marca. Fijaos que te vas para atrás y ahora sale, pues, en un lugar un poquito más accesible. Esto es, eh, un poco el pan de cada día, ¿vale? Y lo que tenemos que tener, pues, un poquito, un poquito en cuenta. A ver, amiga mía, eh, que Dios te bendiga. Hasta luego. Venga, le terminamos de reventar el culo. Y es que, literalmente, o sea, es así todo el rato, ¿vale, chicos? Es horrible, de verdad. O sea, es una de las formas de jugar más asquerosas que tiene este videojuego. Pero es que, literalmente, es lo que tenéis que hacer. Y es que, encima, con la runita de ataque intensificado, te da una capacidad, de verdad, te da una capacidad para poder estallarle el pecho a los enemigos. Que es que es brutal, porque, claro, atentos a lo que ocurre con press de ataque, ¿vale? Press de ataque es una runita en la cual lo que hace es que pegamos tres autoataques y el tercer autoataque hacemos daño, eh, hacemos daño, eh, lo diré, extra, ¿vale? Y, además, lo que hacemos también es que deja vulnerable al enemigo, lo que aumenta, en este caso, un 9% del daño que recibe de todas las fuentes, pero que va incrementando en función del nivel que tenga Fiora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es que Fiora, con la Q, aplica efectos de impacto y la E son autoataques. Entonces, tú haces Q y pegas dos autoataques con la E y ya le has aplicado el press de ataque, que encima la E pega crítico. Entonces, es bestial, ¿vale? O sea, simplemente es bestial. Tienes un daño entrada de corto que es titánico. Y fijaos que nosotros, nuestro modus operandi va a ser todo el rato pegarle un ostión en la marquita, la reseteamos, ahora sale en la cara, así todo el rato, ¿vale, chicos? Todo el rato, como si no hubiese mañana. Muy buenas tardes y que Dios te bendiga. Hasta luego. Fijaos que disponemos del parry, ¿vale? El parry es la W. El parry lo que hace es que podemos devolverle daño al enemigo. Nos volvemos inmune al daño que venga de cara y, además, si es un stun, pues le devolvemos ese stun, haciendo pues que le podamos reventar. Además de todo el daño ese, que no solo funciona así, sino que también, muy buenas tardes, sino que también lo que hace es que si, por ejemplo, nosotros no le podemos devolver el stun, ¿vale? ¿Qué ocurriría? Pues básicamente le haríamos daño y luego también le estaríamos bajando la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento. Entonces está bastante, bastante fresco, ¿vale? Está muy, muy bien. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que Fiora es un personaje de ir poco a poco, ¿vale? Tienes que ir escalando poquito a poquito para poder, pues, funcionar de una mejor manera. Por el momento no sabemos muy bien dónde está la señorita Riven, que además Fiora también es un personaje de la hostia y es muy bueno para masterizar en solo Q. Porque es un personaje el cual, cuando tú tienes que splitear, es maravilloso. Porque la ulti lo que hace es que haces daño verdadero en función de la vida del enemigo. Y esto es bestial en los duelos porque literalmente es que guansoteas a quien sea. Da igual que sea un tanque, da igual que sea un luchador, da igual exactamente lo que sea, ¿vale? Porque te los vas a percutar que flipas, ¿vale? Les vas a reventar un montonazo. Imaginad que la Riven se sabe, pues, lo de resetear la marquita yéndose para atrás. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? La vamos a perseguir única y exclusivamente para, de esta manera, forzarla a que pierda minions, ¿vale? A que pierda experiencia, de esta manera. Fijaos, siempre va a ser igual, ¿vale? Siempre es un lugar que es accesible, otro lugar que es menos accesible, ¿vale? Y así todo el rato, como si no hubiese un mañana. Esto, ya os digo, es algo muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a colocar un poquito de visión por aquí, ¿vale? Para intentar evitar futuros ganqueos por culeros, que son bastante posibles, la verdad, en este caso. Y, pues, vamos a intentar, pues, farmear todo lo que buenamente se pueda. En este caso, creo que no deberíamos de tener tampoco mucho problema al respecto. Pegamos aquí un guantazo. Ahí estaría, perfecto. Nos quedamos la plaquita. 160 de oro. Y, por el momento, pues, la señorita Riven, que está pasándolas, pues, un poquito canutas. Vamos a volver a pegarle, pues, un poquito con la puntita. Ahí estaría, perfecto. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga. Realmente da exactamente igual que nos haya pegado un hit la torre, honestamente. O sea, no es nada realmente relevante. Así que, pues, con la calmita. Y vamos a volver, pues, a intentar pegar tremendo chorinardo, ¿vale? Que se acerca un poquito, pues, le intentamos meter el pito. Que no, pues, ya estaría, ¿vale? Eh, pero yo creo que, en principio, deberíamos de ir medianamente bien. Además que la Q, ¿vale? Eh, con la pasiva, lo que hace, chicos. Amiga. Mmm. Compañera. Sí. Todo bien. Todo bien en casa. Pregunto, pregunto por saber. Venga. Buenas tardes. Eh, amiga. Buenas tardes. Ahí estaría. Perfecto. Vale. Terminamos de matar a la señorita Riven. Fijaos que le hemos hecho un all-in y la hemos matado de una, sin ningún tipo de piedad. Eh, porque es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que es muy complicado, ¿vale? Para Riven matar... Eh, mira. Este matchup de Fiora contra Riven es muy sencillo, ¿vale? Os lo explico. Porque yo me lo sé a la perfección con Riven, ¿vale? Eh, es un matchup de, literalmente, Snowball, ¿vale? Eh, Fiora es un personaje que Snowballea muchísimo y Riven lo mismo, ¿vale? Pues, de las dos, las que consiga, ¿vale? La que consiga matar, básicamente es la que, eh, vamos. O sea, va a ser Jesucristo y el enemigo, pues, va a aparecer un minion. Literalmente, ¿eh? O sea, va a ser así siempre, ¿eh? Literal. O sea, os lo digo. Va a ser así siempre. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar... Riven lo que va a intentar hacer es lo siguiente. Riven lo que va a intentar hacer va a ser, eh... Stunearnos con su W, ¿vale? Porque en el momento en el cual, o sea, Fiora puede parrilear dos veces a Riven. Una con el stun de la W y otra con la tercera Q, que es un knock-up, ¿vale? Le puedes stunear con tu W. ¿Qué pasa? Que si Riven te enchufa la W, te está pegando daño, te pega el stun. Y además, tu W, pues, ya no la puedes aplicar a su W porque, evidentemente, ya te la ha utilizado, ¿vale? Entonces, ya te puede hacer todo el daño íntegro menos la tercera Q, que evidentemente, pues, se va a ir para atrás y no te la va a tirar porque sabe que tú le vas a tirar tu W. No sé si me estoy explicando correctamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a esta muchacha le podemos parrilear su W o algo así, ¿vale? Es muy importante que nosotros vayamos intentando devolverle los stuns, ¿vale? Porque es un poco la forma más correcta y sensata de hacerlo. Si nosotros somos capaces de stunear a la Rivencita, sin ningún tipo de problema, le vamos a poder dar bastante manduca, ¿vale? Que es, pues, un poquito de nuestra poronga con peluca. A ver, amiga mía, vamos a tener que hablar un poquito de la vida. A ver, eh... Por favor, venga usted para acá. Ahí está, perfecto, ¿vale? Le hacemos un all-in. Si le hubiésemos acertado la W, es decir, que la habríamos matado, ¿vale? Directamente porque la habríamos ralentizado y la habríamos reventado. Pero bueno, no ha sido el caso. No pasa nada tampoco. Vamos a aprovechar a pusear Fiora, que recuerden que es un personaje muy, muy bueno tirando torretas, ¿vale? Un personajazo de la polla. Voy a intentar echar un cablecillo. Uy, la verdad es que ha troleado bastante potente el señor Bolivergas. Pero bueno, la vida es así, amigos. ¿Qué se le va a hacer? Tiramos un poquito de lo que viene siendo la torre. Vamos a intentar no jolear demasiado, ¿vale? Ya que lo ha hecho el señor Bolivergas. Así que, pues, con la calmita. Nos va a venir el señor Talon por esta zona. Pero Talon, no sabemos si tenga la ulti o que tenga. A ver, por favor, Talon, amigo. Necesitas mandanga. Yo te puedo dar lo que tú me estás pidiendo, ¿vale? O sea, si tú quieres mandanga, yo te la doy. O sea, yo a mí no me cuesta nada, ¿vale? Para que usted lo sepa. No me cuesta absolutamente nada. Pero creo que conviene que nos relajemos un poquito la papaya, ¿eh? O sea, creo que conviene un poquito. Pero bueno, llámeme loco. Vamos a aprovechar a pusear. ¿Por qué? Muy sencillo. La señorita Riven ahora mismo está baqueando, ¿vale? Nosotros, pues, podemos pusear. Y el señor Talon tampoco está. Y además, no solo esto, sino que no tiene teleport. Entonces, pues, nosotros ahora mismo le percutamos la torre sin ningún tipo de piedad, ¿vale? Aprovechamos a pusear. Y esto, en principio, debería ser una placa adicional, ¿vale? Recordad que la Q la podemos aplicar a torretas. Y la E, más de lo mismo. Entonces, bueno. Pues, lo que viene siendo Fiora, ¿vale? Estos son Fiora Thinx, amigos. Te quedas solo un breve instante y la torre, pues, se cae en un momento, ¿vale? Hasta luego. Le hemos, literalmente... Tío, le hemos dejado la torreta a un nada, ¿sabes? A un chasquido de Thanos. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Ya lo estáis viendo, que es un personaje brutalmente potente. Así que, nada. Vamos a hacer todo el rato trade corto, chicos. Es muy importante que estemos, pues, optimizando esto. El tradeo corto todo el rato. Pum, 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 pum. Para luego, pues, poder brillar todavía más. Me voy a hacer, en este caso, la lágrima de la diosa. ¿Por qué me la voy a hacer? Pues, porque quiero hacerme el manamune, ¿vale? Es un ítem que funciona extremadamente bien. Y que, además, en late game, pues, nos va a dar una cantidad de daño muy, muy excesiva, ¿vale? Con Fiora, sobre todo, ya os digo, personaje brutalmente importante de escalar, ¿vale? Es un personaje brutal en late game. Así que, ya os digo, realmente lo único que tenemos que hacer es ir farmeando bien, farmeando bien, farmeando bien. Tirando a la torre, farmeando bien y ya estaría, ¿vale? Ahora mismo, la ribencita, en principio, debería de morirse. O no, no se sabe, la verdad, no lo sabemos. Si se muere, pues ya está, perfecto, vale, muy bien. Voy a ir directamente a farmearme absolutamente todo esto, ¿vale? Recordemos también que el cortasendas lo podemos aplicar para lo que viene siendo la ulti de Fiora, ¿vale? Recordemos la ulti de Fiora, que le ponemos cuatro marcas, las cuales podemos estallar. Y esas cuatro marcas, pues, pueden ser una de ellas estalladas por el cortasendas, ¿vale? Así que, bastante, bastante importante. Vamos a tirar esta torrecilla, no sin antes dejando que mate previamente la torre a todos estos minions, ¿vale? Para que de esta manera, pues, podamos, básicamente, negarle un poquito más de farmeo a la señorita Riven, ¿vale? Y que, pues, pierda minions y pierda experiencia. Que esto nos viene muy bien, porque si no, pues, todo esto que se está acumulando pasaría a la siguiente torreta, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Si viene Riven, directamente la vamos a zonear o le vamos a decir que se vaya a la playa. Y fijaos que acaba de perder dos oleadas sin que realmente pueda hacer, pues, prácticamente nada. Fijaos que si se acerca, yo le voy a tirar la torre. Y si no, pues, está perdiendo minions. Así que, pues, nada. Esto es lo más, más, más sensato, ¿vale? O sea, esto es lo más sensato. En cuanto se le mueran los minions, aquí yo directamente, pues, ya vengo. Y le pegamos aquí, pues, de hostias. A ver, amiga mía, muy buenas tardes. Que Dios te bendiga, ¿vale? Y que Dios reparta suerte, porque la vas a necesitar. Venga, hasta luego. Sí, sí, amiga. Que de eso no te libre ni Dios. O sea, de eso no te libra nadie. Ve lo que os decía. Le devuelves el stun, ¿vale? De su tercera Q y la terminas matando. Simple y llanamente. Facilito. O sea, de verdad, Fiora está absurdamente OP. Pero siempre y cuando la juegues con estas runas, ¿vale? Hay Fioras que la juegan con Garras del Inmortal. Hay Fioras que la juegan con Conqueror, ¿vale? Yo os recomiendo jugarla siempre, siempre, siempre con Press de Attack, ¿vale? Como os estoy mostrando en este vídeo. Porque literalmente es absurdo. O sea, los trades cortos... Es que fijaos cómo tiras torres, ¿vale? O sea, es que es absurdo. O sea, tiras torres a una velocidad que es que da asco. O sea, simplemente que estamos en minuto 13, ¿vale? O sea, me la agarras y me crece. Amigo, o sea, por favor, espabilen un poco. O sea, no tiene sentido. Fijaos lo que... Tío, que le hemos dejado la torreta en la mierda ya. O sea, le hemos dejado literalmente la torreta en la mierda. Es como un poco absurdo, ¿vale? O sea, es un sinsentido. De verdad. O sea, dato del asco. Vamos a hacernos, en este caso, las botas blindadas. Porque si algo ocurre con Fiora, es lo siguiente. Y es que es un personaje el cual tiene tanto daño. Que realmente tú te puedes hacer unas botas blindadas. Y aún así, sigues teniendo daño, ¿vale? O sea, es un poco cachondeo. Pero es así, es cierto, ¿vale? Que, por cierto, amigo mío. Si te está molando el contenido. Piensas que es de calidad y lo estás disfrutando. Recuerda que te puedes suscribir completamente gratis, ¿vale? O sea, completamente gratis. Y además, si activas la campana. Te puede llegar a crecer la tula. Yo solo lo digo, amigos. Chicos, yo no sé qué tipo de armamento nuclear portaréis entre las piernas. Pero ya lo digo. Oye, que no queréis tener nepe, ¿vale? O sea, porque no os sentís identificados con ello. No os gusta tal. Bueno, amigos. Amigas. No preocuparse. No preocuparse. No preocuparse. ¿Por qué? Pues porque. ¿A quién no le viene bien un bastón? Chicos, tú imagínate que vas por la calle. Oye. Subes un pequeño baldosín. Te vas a caer de morros. ¡Eh! Tú ya tienes ahí un trípode. El cual hace, pues, de contrafuerte. ¿No? Como en las iglesias. ¿No? Que básicamente hacían unos contrafuertes. Creo que se llamaba. No lo sé. Creo que mi profesor de historia me mataría ahora mismo. Pero bueno. Ustedes saben, amigos. Que viene bien tenerlo ahí, ¿sabes? Algo que para emoción, ¿sabes? No te caes de frente. Amigos, yo. Mi mini consejo, ¿vale? Es un mini consejo. Ya cada uno que lo haga como quiera. Por supuesto, esta persona. Fijaos que no se sabe lo de resetear. Es importantísimo. De verdad. Juguéis el personaje que juguéis. Es importantísimo. A ver, amiga mía. Muy buenas tardes. Yo. Yo. O sea. A ver. Que yo lo entiendo, ¿vale? Pero. Pero no lo puedo compartir. O sea. No lo comparto. ¿Vale? Así que. Uh. Uh. Le hemos esquivado bien. Pero no nos ha dado tiempo a curarnos. Pero le hemos esquivado bien, ¿eh? Ha estado bien. Es que intentaba explicar unas cosas. Mientras de repente ha venido el talón. Y la verdad. No había prestado demasiada atención al talón. Así que me han reventado el culo. Pero bueno. Eh. Que eso. Que básicamente. Es importantísimo. Juguéis el personaje que juguéis. ¿Vale? Ya sea Riven. Eh. Talón. Eh. Yo que sé. Eh. Mingombol del Congo. Da igual, ¿vale? O sea. Eso da exactamente igual. Siempre, siempre a las Fioras. Cuando salga la marquita de cara. Tenéis que resetear. ¿Vale? Tenéis que iros para atrás. Y volver a resetear la marca. Recordad que siempre es un lugar accesible. Un lugar menos accesible. Y así todo el rato. ¿Vale? Porque es que si no. Es que te comes pokeo de gratis. Es que la pasiva de Fiora. En función del nivel que tenga la. La. La persona. Bueno, no. Perdón. Ah. Que ni siquiera es el nivel. O sea. Bueno. El nivel tiene que ver con lo que te curas. Pero en función del daño que tienes. Haces más daño. Bueno. XD. La pasiva de Fiora. Amigos. 10% de daño verdadero de la vida máxima. XD. ¿Vale? Por cierto. También. Un tip muy importante. Contra Fiora. Amigos. Cuando un enemigo. Bueno. Y contra Camille. Contra el daño verdadero. Contra Vayne también. Amigos. Contra el daño verdadero. Nunca os buildéis armadura. ¿Vale? O sea. Porque es literalmente absurdo. Estás tirando el dinero. ¿Vale? Estás tirando el oro. Tú lo que tienes que hacer. Contra enemigos como este. Es buildearos vida. ¿Vale? Al buildearos vida. Como te hace daño. En función de tu vida. ¿Vale? A más vida tengas. A ver. Evidentemente. En este caso en particular. No es el mejor del mundo. Porque este hace daño porcentual. ¿Vale? O sea. Vas a estar jodido igualmente. Pero. Bueno. Al menos. Un poco más de vida. Siempre te va a venir bien. ¿Vale? Pero en el caso de Camille. O de Vayne y tal. Pues. Sabes. Es importante. Y además que. Bueno. Vayne con la W. También hace un poquito de porcentaje de vida y tal. Pero bueno. Amigos. Sabes. Siempre. Siempre es importante. Fijaos lo que le estamos pegando. Amigos míos. Eh. Que literalmente. No puede hacer prácticamente nada. Más que intentar escapar de las garras de la muerte. Pero bueno. Eh. Creo que ahora mismo. Ha tirado por aquí. Bueno. Va a venir el señor Vergas. Y hasta luego Lucas. Sí, sí. Tranquila amiga. Suerte de la vida. Venga. Ya estaría. Se acaba de gastar el flasecito. No puede hacer realmente mucho. Ya habéis visto que la hemos guansoteado prácticamente. La R. Que le quitamos un 40% de la vida máxima. Como daño verdadero. ¿Vale? Un 40% solo de la ulti. Sin tener en cuenta la pasiva. Que por supuesto la vamos a estar buscando todo el rato en los 1 vs 1. Eh. O sea. Vamos a estar todo el rato aplicando daño para. Para intentar pues que la pasiva. ¿Sabes? La máxima cantidad de veces posibles. ¿Vale? Eh. Pues es que le estamos reventando. ¿Vale? Pero lo he dicho. En el caso de Camille. ¿Vale? Un poquito con Vayne también. Funciona para que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Daño verdadero. Igual a. Te compras vida. Porque si no es absurdo. O sea. No estás haciendo nada. Y evidentemente. A más vida tengas. O sea. No tiene mucho counter el daño verdadero. ¿Vale? Las cosas como son. Pero. A más vida tengas. Tened en cuenta. Pues que. Vas a tardar más en morir. ¿Vale? A pesar de que te hagan daño porcentual y tal. Pues no es lo mismo que tu. Eh. 20% de vida sean. 1000 de vida. A que tu 20% de vida sean. 200 de vida. ¿Entendéis? Entonces. Siempre te va a hacer. Resistir un poquito más. ¿Vale? Así que. Pues ahí estaría un poquito. Mi recomendación. ¿Vale? Para que ustedes lo sepan. Mis panas. Para que ustedes lo sepan. Mis panas. Creo que en este caso en particular. Nos vamos a hacer lo siguiente. Y es que nos vamos a hacer el baile de la muerte. Estaba pensando en hacerme la hoja del rey arruinado. Que luego en un futuro. Nos la podemos hacer. Hacernos el baile de la muerte. ¿Por qué? Pues porque básicamente tienen. AD. 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 ¿Vale? Entonces tienen tres personajes de daño físico. Los cuales. Nos vendría bastante bien. El poder joderles un poquito. ¿Vale? Tened en cuenta que actualmente. Que esto va a recibir un cambio en el PBE. Que probablemente os lo traiga mañana. ¿Vale? Eh. Amiga. Pregunto yo por saber. Eh. ¿Todo bien en casa? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Eh. Que es que. O sea. A ver. A ver. A ver. Amiga. Eh. Amiga. 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 Hemos de hablar. Hemos de hablar. Venga usted para acá. Yo sé que usted se mueve más que una compresa a las bragas de una coja. Pero creo que tenemos que hablar. ¿Vale? Creo que hemos de hablar. Creo que aquí. Eh. No nos estamos compenetrando de la mejor manera posible. ¿Vale? Eh. Recordemos por cierto que. Bueno. A ver. Amiga. Si yo te entiendo. O sea. Si yo. Si yo te entiendo. Pero. No. No es posible. Eh. ¿Qué os iba a comentar? ¿Vale? Bueno. Ahora os comento un poco lo del tema del PBE y tal. Eh. Fiora. Cada vez que acierta la Q. La Q. Eh. Reduce su enfriamiento. ¿Vale? Por eso me he esperado a los minions. Para básicamente pues ir reduciendo el enfriamiento. Literalmente. Siempre que haya minions. No vas a poder escapar de una fiora. ¿Vale? Eh. Tiene demasiada movilidad. Y es absurdo. O sea. Es absurdo. Fijaos que la tenemos cada dos segundos. ¿Vale? Eh. Por eso siempre que escapes de una fiora. Escapad en un lugar donde no haya minions. ¿Vale? No haya monstruos ni nada que pueda. Eh. La. 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 La rana esta. Estar. Estar. Estar utilizando para perseguirte. ¿Vale? Principalmente. Eh. Vale. ¿Qué estaba comentando? Con el tema del servidor PB. Van a hacerle cambios a los ítems del luchador. Que por cierto mañana. Eh. Os voy a traer con Riven. ¿Vale? Para que lo sepáis. Que además hace un tiempito que no subo videito de Riven. Así que pues. Para que ustedes lo sepan. ¿Vale? Mis. Mis guarros de monte. Así que. Apúntenlo ahí. Suscríbanse. Y activen la campana. ¿Vale? Amigos. Que mañana se viene. Bastante importantes. ¿Vale? Voy a tener que ver un poquito. Si son buffos. Si son ajustes. Si son nerfeos. Porque cambian un poco los valores. ¿Vale? De muchos ítems de luchador. Pero bueno. Vamos a ir por bot. Seguimos cargando pues un poquito lo que viene siendo el Manamune. Ya os digo. Fiora. Personaje. De 100% split boost. ¿Vale? O sea. Tenemos que estar tirando torreta. 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 Estando solos. Muy pocas veces nos vamos a agrupar con el. Con el. Equipo aliado. ¿Vale? En plan de. A ver si es un dragón y tal. Bueno. Puede ser. Pero es que Fiora. Realmente es que es un personaje tan tan bueno. Tirando torretas gente. Si es un personaje tan tan bueno. Y que te puede abrir la. La base. En un segundo. Que es que. Es como desperdiciar potencial. ¿Vale? O sea. Es literalmente desperdiciar potencial. Fijaos. 300 pavetes que nos acabamos de quedar. Estamos haciendo split boost por bot. ¿Por qué? Pues porque el Nashor ahora mismo está disponible. Y evidentemente lo que quiere la gente. Pues es hacerse el Nashor. ¿No? Que es un objetivo muy importante. Entonces. ¿Qué pasa si vienen a por. A bot. Y le vamos a reventar el culo. ¿Vale? Eso lo primero. Y lo segundo es que. Si vienen ya varias personas. Pues nuestro equipo. Se va a hacer el Nashor. ¿Vale? Entonces siempre viene muy bien. Abrimos la bot lane. Pillamos un montonazo de oro. Podemos seguir puseando bot. ¿Vale? Esperando un poco la oleada. Vemos aquí al Talon. A la Hanna. Es muy importante que cuando estemos haciendo split boost. Chicos. Estamos muy pendientes del minimapa. Para ver. Más o menos. Pues por donde van los enemigos. ¿Vale? Y actuar en consecuencia. En este caso en particular. Muy buenas tardes. Y que Dios te bendiga. Hasta luego. Fijaos que viene hasta mi abuela. ¿Vale? Chicos. Va a ser así. Pues todo el rato. Muy buenas tardes. De nuevo. Que Dios reparta suerte. Y habite entre nosotros. Buenas tardes. Chicos. Adiós. 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 Yo me voy. Le he tirado la R. Porque me da velocidad de movimiento. ¿Vale? Fijaos que me están persiguiendo. Como si no hubiese un mañana. Les voy a pinguear que se hagan el Nashor. No sé si vayan a poder. Pero bueno. Fijaos que literalmente. No me han podido matar. ¿Vale? Han venido cuatro personas a por nosotros. Chicos. Si la Katarina. Y bueno. Y la Kelly. Y tal. Hubiesen estado un poquito más pendientes. ¿Vale? Los que tienen que hacer el DPS. Se podrían haber hecho el Nashor. ¿Vale? Pero bueno. En este caso en particular. Pues bueno. Que se yo. La vida es así. ¿No? Tampoco. Tampoco me importa demasiado. Así que. Da igual. Siguiente ítem. Nos vamos a hacer. De siguiente ítem. La coja del rey arruinado. ¿Vale? Un poquito de robo de vida. Nos va a venir muy bien. Hay un dragón. ¿Vale? En 50 segundos. Así que me voy a ir para la parte de arriba. A intentar splitear. Y tirar la siguiente torreta. ¿Vale? Que yo creo que nos va a venir. Extremadamente bien. Así que a pusear como unos putos locos. Si viene la seguidita Riven. Yo creo que la podemos matar. Pero vamos. De una. De una. Y sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que. Pues nada. Vamos a meter un poquito de presión. ¿Vale? Por la top lane. Vamos a meter ahí un poquito de daño extra. También nos podemos hacer la hidra. ¿Vale? Chicos. Para poder pusear más rápido. Si lo vemos. Pues un poquito necesario. Además que nos da mucha. Mucha cantidad de salud. Nos da omnivampirismo. Que recordemos que el omnivampirismo. Significa que. Te permite curarte con. Eh. El daño verdadero que haces. O sea que está muy muy bien. Como. Podéis apreciar. No vemos a nadie en el minimapa. Entonces vamos a esperar. Antes de darnos. Eh. Dios te has contra la señorita Riven. Porque no es muy rentable. ¿Vale? Eh. Por cierto. Riven. La cual. Eh. Está bastante en apuros. Porque es que. ¿Qué ha pasado? Que es que se ha hecho el baile de la muerte. ¿Vale? Entonces con el baile de la muerte. ¿Qué ocurre? Que eh. Estás. Aplazando. ¿Vale? Eh. Daño físico. ¿Vale? Pero no el daño. El daño verdadero. Entonces ella. Realmente solo va a. A aplazar pues. Las hostias que le podamos hacer. Pues de. De daño físico. No de daño verdadero. Así que está bastante fresco. Eh. Vamos a intentar tirar esta torre. Yo creo que podemos. Porque ahora mismo. Si estará fiel del Drake. Fijaos que. Podemos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? O sea. Esto nos lo hacemos aquí. Bastante. Así. Así que. Perfecto. Facilito. Vamos a intentar tirar también el inhibidor. A ver si. Pues. Realmente. Somos capaces. Que yo creo que en principio. Si que deberíamos de poder. Eh. Muy buenas tardes. Que 10 repartas suerte. ¿Vale? Hasta luego. Eh. Yo solo me quiero ir a tomar por el culo. Así que. Muy buenas tardes. De nuevo recalco. Eh. Adiós. A ver por favor. Muy buenas tardes. ¿Vale? Buenas tardes. Estoy diciendo. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Venga Riven. Muy buen flash. Hasta luego. Vale. Conseguimos hacernos con el inhibidor. Sin tampoco mucho problema. Oye. Eso que nos llevamos. Bastante fresco. Volveremos ahora mismo para la botlane. También. A intentar dar un poquito más de por culo. Eh. Bueno. Hasta ahora mismo. Bueno. Es que iba a decir. Digo. Hasta ahora mismo la señorita Ari. Creo que sería lo más rentable. Le voy a decir a la Caitlyn. Que. Que. Eh. Ella vaya para el medio. O para el top. Algo por el estilo. ¿Vale? Porque ella tiene que estar. O sea. Eh. El que tiene que estar en bot. Siempre. Es. O bien el top laner. Bueno. En el objetivo. En el lado del mapa. Eh. Tiene que estar en ese lado. Una persona que tenga teleport. Un teletransporte. O. En su caso. El top laner. ¿Vale? Básicamente. Para que lo tengáis ahí un poquito. En cuenta. Estamos muy. Muy. Muy cerquita de hacernos ya. El manamune. Fijaos como nosotros estamos. Que no paramos de hacer. Todo el rato. Eh. Split push. Esto. Le está añadiendo una presión. En el pecho ajeno. A la gente. De verdad. Que es que estamos siendo. Un dolor de huevos. Porque es que. Ya habéis visto. Que rápido tiras. Absolutamente todo. O sea. Es un sinsentido. De verdad. Es un sinsentido de personaje. Me parece que. De verdad. Fiora. En solo Q. De los mejores personajes del juego. Eh. Para jugar de top lan. Os lo garantizo. Es un personaje muy. Muy. Muy completo. Tío. Es un personaje muy completo. Daño verdadero. Movilidad. Eh. Capacidad de outplay con el parry. ¿Vale? De la W. Eh. Críticos. Tiras torretas. Eh. No gastas. Eh. Realmente demasiado maná. ¿Vale? No sé. Es. No sé. Es. Es como un poco. Un absurdo. ¿Vale? El. El personaje. Pero bueno. Eh. Me gustaría pusear todo esto. Creo que puedo tirar la torreta. Muy buenas tardes. Eh. Me gustaría irme también a tomar por el culo. Eh. A ver. Amiga mía. Ya. Ya. O sea. Evidentemente no tira la. La tercera Q de nuevo. Porque sabe lo que viene. Porque sabe lo que es la mandanga. Amigos. Fijaos. Su top lane. Tienen que. Tienen que hacer algo. ¿Vale? Se tienen que hacer algo al respecto. A ver. Eh. Discúlpeme. Amiga mía. Que yo. O sea. Que. Que decir. Que. Que yo la entiendo. Y todo. Y todo eso. ¿Vale? Pero. Creo que. It's time to parar. ¿Vale? O sea. Creo que es momento de. Parar. De sentarnos a. Tomarnos. Pues un. Un colacadito. ¿No? En plan de. Un colacadito. Venga. Buenas tardes. Ya estaría. Le devolvemos el parry. Recordemos. Bueno. Le devolvemos el charm. Perdón. Recordemos. Que. Eh. La W. La podemos utilizar en movimiento también. ¿Vale? O sea. Podemos hacer Q y W. Como estáis viendo. Entonces. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos ido. A baitear. Hemos ido ahí directamente con la. Con la W. Y. Pues. Ari. Lo que ha hecho es. Oh. Coño. Que viene de. De frente. Bueno. Pues. Le pego el besito. Bueno. El besito. En la punta del pito. Venga. Hasta luego. Vamos a intentar tirar esta torre. Que en principio podemos. Tenemos el manamune disponible. Y esta torre. Pues. A tomar por culo. Ya estaría. Perfecto. Maravilloso. Y espectacular. Vamos a tirar el inhibidor. Por nosotros. Nosotros directamente. Pues nos vamos a la mierda. Muy buenas tardes. De nuevo. Recalco que me quiero ir a tomar por el culo. Gastamos el flash. Fijaos que no paran de venir a por nosotros. Así que. Me da bastante igual. Es tiempo que literalmente están perdiendo. Así que. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Sí. Ok. Yo. Yo les entiendo y tal. Pero. No puedo llegar a compartirlo. ¿Vale? ¿Qué se le va a hacer? ¿Vale? ¿Qué se le va a hacer amigo? Por cierto. La Q. También. Se me ha olvidado mencionarla. La Q. Haces con Terakali. Bueno. Esa es otra. ¿Vale? La Q. También se aplica a guard. Se aplica a torres. Se aplica a todo. O sea. Bueno. Es que. Ya habéis visto Fiora. ¿Vale chicos? O sea. Literalmente. Hemos creado un desajuste en la partida. Que es absurda. Y es que. Fijaos que la R. Chicos. Quitamos 70% del daño verdadero. Según la vida máxima del enemigo. O sea. Le quitamos un 70% con 4 autoataques al enemigo. Más el daño porcentual de la coja del re arruinado. Más 17% por cada autoataque de la pasiva. Estáis viendo. ¿Vale? Eso sin contar con el press de attack. Que incrementa nuestro daño un 12%. Nuestra E. Que pega un crítico. Tal. Las Qs que tenemos cada 2 segundos. O sea. Absurdo. En todos los niveles. Pero bueno. Amigos. Amigas. Se os hagan el contenido. Creéis que de calidad. Suscribíos para más. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido. Dicho esto me despido. Un besito. Adiós. Adiós.